Relájate, relájate Demasiado grande para estar muerto de miedo Acércate, acércate Siempre fuiste un niño demasiado perfecto Aprendiste lo que estaba bien de la persona equivocada Es muy fácil dar la mano pero más fácil soltarla Ya lo sé, la vida es muy cara aunque nadie pague la entrada Relájate, relájate, manos a la espalda Y yo seré capaz de recordarte una y otra vez Que todo lo que importa sale del pecho Mírate, mírate Eres la sombra que te asustaba cuando eras pequeño Abrázame la última vez Aunque sea demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado ¡Adiós! ¡Adiós! Mi corazón, mi maldición Arráncame la parte humana Y yo seré capaz de recordarte una y otra vez Todo lo que importa Todo lo que importa Lo que importa